haya AD si AB es igual a 4 muy bien tomamos y vamos a hacer el gráfico profesor acá y estaríamos diciendo lo siguiente 90 grados listo acá el 90 grados y tendríamos esto ¿qué nos dice este problema? esto es 30 grados profesor 30 grados este es 45 grados AB vale 4 listo y me pide AD es decir este valor X perfecto yo sé profesor que de 30 grados esto vale K esto vale 2K y esto vale raíz de 3 de K si este es 45 este es 45 es obligatorio esto porque la suma es 90 grados entonces este es 2K entonces esto también vale 2K si esto vale 2K y esto vale 2K este valor profesores si esto es Q y este es Q y este es Q raíz de 2 entonces si es Q 2K esto es 2K raíz de 2 QQ Q raíz de 2 de 45 grados entonces basta que yo halle profesor el valor de K ya tengo el valor de K y K ¿cuánto vale? 4 ya está está K profesor entonces X es igual a 2 por 4 raíz de 2 X vale 8 raíz de 2 unidades esto es la Academia Dinos clase personalizada